Es un ambiente soñado para cualquier fanático del mundo, para cualquier fanático del mundo que se viene a vivir esto, cánticos, muchas arengas sobre todo de los latinoamericanos por parte de los locales un poco más escépticos, son pocas las banderas de Rusia, pocas también las camisetas, pero veremos que se va a dar en la tarde de hoy. Por lo pronto escuchemos a los hinchas, con ellos hablamos. Vamos a ver. No lo damos. No lo damos. Nunca. Este no es su vida. Nunca lo damos. Nunca lo damos. Respecamos.